pato pato te veo eres el único papá nobel que hay por aquí o sea que es fácil soy papá celo soy papá celo vámonos vamoo hombre cuando suba este vídeo en principio seré hemos cien mil patitos en el canal ay hola 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 celo madre mía que ilusión que ilusión que ilusión que ilusión que ilusión atención al cofre este ¿cómo lo cogiste el cofre de debajo tío? no sé yo estoy yo estoy aquí obcegado con venir al bar oh diamante joder tío sos de diamante voy a darme una espada ah solo había una solo había imagínate que hubiese dos tío madre mía sería ya la chetada máxima vale aquí hay un montón de cofres dime que tienes espada o algo tengo tengo unas botas para ti espada o no vale 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 te has fijado que siempre venimos al mismo sitio en este mapa ah es un clásico acabamos viniendo siempre al casino si es que el casino tiene un montón de cosas tío a ver celo toma esto es para ti momento momento voy yuhuu toma te llevo un poco de comida también yuhuu gracias gracias señor rey y ahora voy a hacer voy a desafiar a la gravedad bueno primero voy a coger el cofre este a ver que hay oh espadas mira dos justo una para cada uno oh de como son madera pero algo es algo toma toma a ver y se también que hay aquí dentro hay varios cofres si ves adentro del casino yo voy a estar por aquí afuera vale ok 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 a ver por aquí por aquí por aquí que pone pone tiki tiki ah no pone con tiki me parecía que ponía tiki tiki ay ay tiki tiki me he caído a ver por aquí no creo que son las habitaciones de arriba yo como subo hasta ahí ah si aquí me acuerdo que había un cofre medio trampa no voy a pulsarlo no 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 hay ninguno no mira espada de de piedra tengo cosas para ti bray oh bien 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 eso es bueno eso es bueno tengo un casco de cota de mallas para ti oh bien 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 aquí no hay nada aquí no hay nada aquí epale wey epa epa a ver a ver a ver a ver a ver a ver que me organizo otro cofre aquí hay un montón de cofres eh lástima que no tenga gran cosa tampoco ya también tiki eh comida comida vale bien 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 uuuh y ahí arriba yo como llego tío esto empieza empiezan las buenas noticias ostras y como subo ahí a ver a ver a ver a ver otro cofre aquí yo creo que voy a subir no 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 es una locura un pato es que tiene que haber un pato por algún lado hombre por favor hola señor pato estoy callado porque estoy concentrado aquí en encontrar cofres no lo dudamos no lo dudamos uuuh mira donde estaba uno escondido que si no me llevo a dar cuenta me lo pasaba por alto pero vamos eh bray si ves una mesa crafteo avísame vale que tengo para hacerme una espada de hierro eh ok 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 vamos a subir vamos a vamos a ir hasta aquel cofre de allá arriba si 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 vale 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 a ver a ver a ver a ver y aquí que hay hay algo o no cal si cal 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 si como que cal no se tío había un botón que ponía cal pero cal el de los simpson o cal 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 de llamar llamar ah vale cal ah no sabes que ahora decías lo del agua madre mía a ver a ver espera espera vale ya salí eh el casino está investigado donde estás tú eh estoy subiendo aquí a una montaña rusa eh la lila si creo que no hay nada eh si hay una mesa crafteo y además acabo de ver un cofre ah si si a ver espera entonces no pero no subas no subas viene uno viene uno cero a por mi no o sea a por mi vale vale pues vigila voy a por ti ahora voy a ayudarte ves por la derecha de todo espera 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 no voy a subir a por él oye pero donde está ve y dime donde está que voy a por ti aquí aquí arriba mira pero donde aquí arriba no te veo oh vale muerto 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 pero donde estás pero la mató a otro spray no maté también pero donde estás en donde antes en el vale ya tengo voy a junta tuya que tengo para hacerme ya espada de hierro y tal tío pero porque no me dices donde está mira ya está es que estoy estoy en donde antes tío ya te lo dije no no me dijiste nada te dije estoy estoy donde antes en el casino ah no llego tío no llego a ver espera tira esto vale ya tengo espada de hierro y tengo una para ti para hacer de hierro perfecto no no ya tengo ya tengo a ver si 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 vámonos de aquí vámonos espera que estaba motivado tío estaba motivado a ver y tengo arco también vale estoy donde los globos flotantes estos los globos eh espera 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 que no te veo globos flotantes ah vale vas bajando y estoy un poquito lejos pero ahora voy a ver a ver a ver a ver que por aquí no puedo salir estoy encerrado tío a ver ah no tengo peto tío a ver peto ahí ala ya está no creo que haya mucho por aquí pero por 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 mirar a ver a ver a ver bueno algo vale yo estoy también en los globos o sea llegué ahora a la parte plana de de la montaña rusa ah eres tú ese no vale pues voy a meter a uno que está delante mía que lleva pantalón de oro tú ven ven mira bray tengo para ti esto el casco tengo esto y lo otro pues lo tiré pero era era todo cuero vale iba a decir carbón no sé por qué me salía carbón al decir cuero me hacen falta eh me acaban de dar una perla de ender has visto que maja que es la gente y quién fue quien fue rat31 rat31 no me fijé quién era antes pues alguien majo no si te da eso supongo que si dijo algo por el chat se vería en el chat a ver a ver a ver bray dónde estás tú más o menos estaba a tu lado pero hiciste la de la serpiente y ya no sé dónde estás pues ya estoy arriba de todo de esta montaña donde hay guau donde está el aeropuerto vale vale ya sé aquí hay un cofre que supongo que lo cogería me acabo de me acabo de sponsorizar chema chema yo que sé pone chema cot ah sí chema es chema es seguidor estaba hablando antes con él en el lobby has visto que majo pero a rano no lo vi no sé esto por aquí esto por aquí vale a ver no puedo salir me he quedado atascado y ahora pues ¿cómo salgo? aquí aquí no hay nada hay un cofre hay un cofre vale estoy en el avioncito este no llego el avión ¿lo viste ya? no vale pues voy a coger el cofre entonces está vacío por aquí pasó gente yo no encuentro nada de nada nada de nada oye esto a ver a ver a ver a ver a ver a ver pues dentro del aeropuerto no hay nada o en el tren esto es un tren ¿no? sí en el tren no hay nada pues nada ok vámonos 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 uy aquí abajo hay un montón de cofres pero me imagino que ya estarán más recogidos que vamos quedamos tú y yo y dos más me acabas de dar ra otra vez ¿qué me dio? you are sponsored por favor por favor por favor no sé que me dio no hey Bray Bray hay gente mala ven baja corre voy 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 ¿dónde están? Bray baja ¿dónde estoy yo? aquí ¿me ves? vale ven ¿dónde están? que lo he visto míralo está allí ¿lo ves allá abajo? mira hey Bray está aquí está aquí aquí hay uno Bray no para que hay uno aquí sí lo veo lo veo ven Marky que quieres team vas de flip out pero tiene espada de diamante ¿y qué? es que somos dos tío si no no vamos a poder ahora está solo sí 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 soy sub es sub es sub es sub es sub pero tío pero no se va a piedrar tío yo lo siento pero es que estos son juegos de lamp pero yo qué sé lo siento Marky hombre mira que me mata ahora mira que me mata ahora ves celo por ir a por este y no a por el otro tío es que ya te voy ya te voy ahora me he hecho la culpa a mí ¿sabes? es que el otro ya tenía cara de malo y te dije que que fuéramos madre mía muérete muérete bicho este celo es que este celo va a por los subs y a por la gente mala no oye oye a mí no me acuses de nada a mí no me acuses ya me está acusando tío ya me está acusando vamos no me dispare señor lol señor lol que usted ha matado al señor Bray ¿eh? ¡ah! quería que me matase tío es que seguro quería que me matase sí hombre claro ¡me cago en tu padre! señor lol ¿ves? señor lol tío me cago en ti es que por no ir a por él en el agua tío es que a ver habiendo uno en el desto como vamos a ir a por él Bray tío había uno en el desto con una espada diamante viendo hacia nosotros y hablándonos sin hacernos nada lo mató lo mató y tú prefieres ir a por el otro madre mía tío madre mía tío voy fuera voy fuera voy fuera hombre tío ya se veía se veía se veía vamos a hacer una última partida vamos a hacer otra partida vais a ser mejor y nada hasta ahora chicos hasta ahora hasta ahora pues vamos a hacer esta segunda partida de los juegos del hambre con el señor Bray mira 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 te veo a través de los de los estos tío ah yo no te veo no te veo enfrente justo ah mira mira estás ahí estás ahí estás ahí pasamos de los cofres no no vamos a los cofres vamos a los cofres vamos a los cofres vamos a los cofres espero que llamamos bien a Bray que está teniendo problemas con internet porque no sé por qué lo llamamos aquello robot todo el rato y no estoy haciendo nada entonces a ver vale vámonos 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 corre vale es que he visto sí 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 he visto a uno a tu lado con espada y me he cagado tío digo oye corro muy rápido ah he cambiado lo de la vista alguna gente me ha dicho lo de el fob o algo así sabes lo que es Bray sí 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 lo que ves así sí pues lo tenía yo puesto en normal o sea en cero y la gente me decía ostras cero pants eh muy mal me mareo no sé qué y lo he puesto en 90 y parece como si corriera muy rápido wow me gusta me gusta eh vamos a nuestra islita señor Bray sí vamos 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 vale digo yo cogí un cofre alguien me lo robó cuando veo hacia atrás era era eh Jimmy Jimmy para para quién es Jimmy yo no sé quién es Jimmy pero ¿por qué no sigue Jimmy? ¿por qué no sigue Jimmy? no lo sé si Jimmy creo que Jimmy no era su escritor ¿no? o sí no lo sé tío es que o sea el problema está en que cuando jugamos a los juegos de alambre y nos reconocen pues quieren ayudarnos pero claro es un juegos de alambre es que si ayudamos o sea si vamos con todos al final no nos podemos matar ninguno Bray tengo dos diamantes hace como ¿sí? ¿dos ya? sí dime que tienes un palillo eh no pero madre mía qué suerte tienes tío ah palillos 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 a ver qué hay aquí eh voy a ir hacia el barco que aquí sé que hay cosas siempre sí en el barco sí en el barco sí tengo eh dos de hierro y dos de diamante así que si consigues dos palillos tenemos ya espadas vale 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 esto es que cambio bien de verdad chicos que tenía razón me tenía que cambiar esto pero es que miras como soy así de topo pues pero bueno ya está ya lo tengo así que vámonos venga venga échanselo me cago en joder compré tío no 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 nos lo puede dar nosotros que estamos lavando no 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 se tiene ahí con su barco ahí hiper rápido para 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 que aquí hay un agujero y yo no sé si esto será algún sitio con un cofre o algo cuando quiera que me dejes romper el barco ah ya está mira rompo el barco y te doy un palito ah sí 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 pues eh cuántos te ha dado te ha dado dos o uno mira aquí hay más barquitos o sea que ya está tío vale pero o sea solo podemos no lo rompas todos rompe uno porque con el otro vuelvo ya está ya tengo hay dos barcos y tengo ya dos palitos vale pues dame los dos palillos me vuelvo para la mesa de allí ¿sabes? ok espera 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 voy a tirarlos ahí ahí tienes vale espera que no yo ahora voy a coger ese cofre que hay aquí arriba que lo vi antes vale pues yo voy hacia voy hacia la mesa crafteo yo ostras Bray como muera me da algo eh porque llevo dos de hierro y dos de diamante no puedo morir tío no puedo morir eh intenta encontrar tus armaduras y así ya ostras Bray hay alguien ¿sí? sí mira y tienes no tienes hierro sí si voy a hacerme espera espera es que si tienes si me dejas uno de hierro Bray ven por favor ven con el barco voy espera espera si tienes uno de hierro puedo hacerme yo una espada de hierro y ya vamos más sí 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 es lo que voy a hacer o sea yo tengo dos de hierro y dos de diamante voy a hacerte una espada de hierro a ti y una espada de diamante a mí ok pero ven por favor Bray voy 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 porque me van a matar tío que ya me lo conozco yo esto voy 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 lo que pasa que no tengo nada aún lo 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 es que está Jimmy está el Jimmy para para cuidado celo espera llego 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 en tu salvación celo ahora son dos sí son dos tío y qué hago contra ellos si no tengo nada vale espérate es que no sé si son suscriptores o no no lo sé yo solo tengo miedo ahora mismo madre mía yo estoy por aquí pero no te hacen nada no lo sé tío yo no me fío yo lo siento voy a dejar voy a dejar el barco aquí y voy a ayudarte tío lo siento Jimmy lo mataste no 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 se ha puesto a correr pero que le he dado vale están aquí están aquí y tú vale he hecho he hecho una espada de hierro para ti estoy aquí a tu lado vale es que suscriptor me da cosa matarlos pero lo siento Everon lo siento toma espada toma 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 que malo tío no tío no es que es verdad es que a ver yo entiendo a la gente porque después se enfada a la gente porque dicen has dicho team con este y con nosotros no y después me sienta mal a mí también porque o sea es lo que me da rabia de a veces jugar con suscriptores que después se enfadan pero es que yo que sé sabes es que al ser juegos del hambre es así claro a ver a mí no es que si no si quedamos todos es como al final tendríamos que ir de todas formas todos al desmatch y allí sí que tiene que quedar uno solo claro y aparte o sea que a mí por ejemplo a veces me matan suscriptores y es que me da igual o sea yo lo entiendo o sea yo creo que es normal que se enfaden cuando nos matemos y nosotros nos enfadamos cuando nos matan ellos o sea que ya está no pasa nada a ver has cogido todos los cofres de allí Bray los que había en el embarcadero sí después no vi más ya vale 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 o sea no me puse a inspeccionar vamos sí 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 ok pues voy para allá pero bueno como mínimo tenemos espadas ricas ricas en un momento sí 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 hombre vale vale espera voy a guardarme el barco porque sé que después en un momento cuando tenga que salir escopetado ¿y cómo te guardas el barco? no sé no me deja romperlo tío que feílo te tienes que bajar de L para romperlo a ver a ver a ver a ver a ver a ver juegue sin dejarme tío por fin macho o sea has cogido has cogido el cofre de aquí arriba ¿no? eh sí y creo que hay alguno aquí también a ver voy a echar un vistazo ostras que diferencia en serio lo de correr es que es verdad la gente me decía que se veía mal y tal y es que es verdad pues lo siento chicos ya está y ahora ya lo tengo bien para arriba ah ya sé donde hay un corfet y ahí hay un cofre ¿vas tú a por esos y yo voy aquí al lado que también hay? sí vale pues sigo yendo tengo una manzana dorada eh también vale guay 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 no sé hoy voy chetao eh hoy tenemos que ahora tenemos que compensar la partida de antes tío aquí a ver a ver a ver a ver a ver para arriba eh no deja mover esta ¿estás tú con el otro lado? no te estoy viendo te estoy viendo no tío que te estoy viendo desde aquí ahhh no puedes abrir una trampilla pero ¿no ves como se abre? sí ahora ahora no no pero se abría y se cerraba por eso no pasaba joa de hecho ahora estoy trabado mira me tiró ¿cómo que te tiró? sí me tiró no sé pero estás en el server me tiró claro claro ah vale vale pensé que te decías que te habías caído no 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 vale qué curioso yo estoy yendo hacia la otra isla ahora joa vale vale yo es que no entiendo que acaba de pasar yo es que no entiendo que acaba de pasar no entiendo nada es que no lo entiendo ahora tío madre mía chaval y ese cofre que a ver ven aquí ven aquí vale tengo algo más de armadura y palitos quedamos siete que tampoco vamos aquí me gusta que hayan puesto el panel este al lado tío mola mola es una chorrada pero yo que sé lo vas viendo ahí no tienes que ir poniendo el tabulador y uno dos tres no yo que sé es más es más visual mucho más cómodo Bray tienes arco ¿no? que va que va ah vale pues yo lo tengo vale después te doy estoy en el barco o sea en el barco aquel sí pero es que estoy uh ¿qué fue eso? ¿qué se abrió ahí? perfecto se abrió una puerta y no sé dónde fue tío con una palanca voy para el barco venga voy a ir para el barco en el barco en el en donde estaban los cofres ¿no? no en el barco flotante ah en el barco grande sí en el barco grande grande gris ese que hay una iglesia o algo así vale aquí no hay cofre espera voy a subir a la cima tío ala voy a abrir este cofre hombre que si hay un cofre aquí chaval tengo cuatro de hierro para para me regalaron algo a ver ¿qué me regaló? surprise Mr. Benja ¿qué me dio Mr. Benja? uh me dio ah pero ahora ya lo tengo tío me dio uno de hierro qué grande a ver caña de pescar comida y pescados bien 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 vale 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 sobre todo recoge pedernal y plumas sí tengo uno de pedernal solo vale 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 a ver a ver a ver vale ya tengo cinco de de hierro o sea que me podría hacer perfectamente un casco ok corre 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 mmm aquí no era un poquito más arriba no aquí vale pues va a ser difícil llegar hasta ahí vale yo ahora ya salgo eh del barco voy a irme hacia o sea hacia adelante hacia la pista de hacia la pista de de los aviones te acuerdas o sea pasas pasas del barco lo rodeas sí y sigue recto y hay una isla donde está la aldea destrozada voy a ir primero ahí a ver si hay algo estoy mirando a mirar el embarcadero que creo que no tiene nada ahora vendrás tú por aquí o sea en el barco ya no estoy ya nada así tranqui que me va a costar encontrarte lo suyo joder break no hay para tanto que no no me conozco el mago yo no sé dónde es el barco ni siquiera vale ya lo encontré ya lo encontré vale vale pues tú pasa de largo pasa todo recto y verás una aldea menos mal que estaba cerca que si no madre mía vale cofre doble esto 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 y esto que se lo yo solo juego aquí contigo ya 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 y un par de veces solo que jugué bro no no más muy más no más no más wey vale pasé por el embarcadero y veo la aldea estás en la aldea dices sí estoy en la aldea recogiendo cofres corces ok espera un momento que freno ves al embarcadero si eso ah te veo te veo toma te traigo cositas y regalos uy un corfe es para Manuel y me trae regalos esto es demasiado demasiado como hace para Manuel así no no sé a ver toma break no tienes esto no sé si tienes esto no sé si tienes esto no sé si tienes esto y ya está tampoco tengo exagerado vale vale está bien está bien así mola así mola venga vámonos para allá abajo que también hay una islilla ya no hay nada aquí ya lo he recogido todo ok ok quedan 18 18 minutos hay 3 personas que nos están mirando y 5 que están jugando o sea tú y yo y 3 más si matamos a 2 más mira mira es que no me noti no 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 a ver mira ahí hay hay una pista de aterrizaje que va a haber cosas seguro yo voy a ir por la o sea voy a ir por la orilla de este lado vasto a la de aterrizaje si quieres voy 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 ok 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 pues me quedo por aquí frena oye ¿Y dónde están estos tres? Quiero decir, por todo esto no han venido Eh... ¿Quiénes tres? ¿Los que quedan? Sí, los que quedan, que no los encontramos, no sé dónde están No sé, es que es grande el mapa aún, eh Hombre, es grande, pero a ver Que todos los cofres que hayamos recogido No los hayamos visto vacíos o así Me parece un poquito sorprendente Sí Pero bueno, me gusta, eh, o sea, mejor, mejor Algo de armadura y algo de comida Y algo de pedernal Ostras, cero, ¿te acuerdas? La trampa que había aquí Sí, te has quedado ahí No, 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 aún no, tío Madre mía, cero, que poco confías en mí, tío Ya verás, que vamos ahí y va a estar ahí Que no, que no, que no Tengo dos de... Tengo dos de hierro ¿Tienes botas de hierro tú o no? Tengo, sí, sí ¿De hierro o de cota? De hierro, de hierro Ok, ok Vale, pues si consigo un poquito más, pues te puedo hacer algo Vale Yo necesitaría una pechera, yo Que tengo la de cuero aún ¿Sí? Eh... Vale, yo también Iba a decirte, eh, te doy yo algo Pero no Sí, 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 sí No, yo estaba pensando en qué llevabas tú Y digo, este tampoco es que me puede ayudar mucho Vale, voy a ir hacia el avión Ostras, qué diferencia lo de correr con esto ¡Oh, mierda! Uy, he dicho mierda en catalán Eh... Se han refilleado los cofres ¿Ah, sí? Sí, creo que deberíamos ir hacia el spawn Ah, sí, sí, sí Ostras, pues yo... Ves, ves tú, ves tú, ves tú Ves que tú tienes el barco Vas a ir antes Yo voy tirando Vale, vale Además estos dos cofres que hay aquí Ya los voy a volver a ver otra vez, tío Hay dos cofres aquí Justo tres, bueno, hay tres cofres Ojo, con que haya diamantes Bray, ¿tienes casco de hierro? Eh, no, casco... Vale, te traigo Bueno, de cota de mallas Bueno, ahora tengo peto de hierro Yo también, yo también he conseguido con el refil Bien, bien, bien Pero el refil es de todos los cofres, ¿no? No solo los del inicio Claro, claro Pues vamos a la aldea A la aldea donde acabamos de ir Se han hecho refil Allá había cofres dobles y de todo Y los cofres dobles me imagino que serán súper chetados con el refil Ya, la verdad es que sí, eh Pues vamos, yo voto por ir a la aldea otra vez Yo primero voy a estos dos Que hay dos aquí Mira, más hierro Tengo tres de hierro ya Comida y esto... Vale Y ahora este último cofre que tiene Plumas Este no estuvo muy bien Cógelos, cógelos, cógelos Dame todo lo que sean Bray, dame todo lo que sean Plumas, pedernal y palillos Círalos por aquí Y yo te doy el casco Y ya está Vale, ya me diste todo Ok, sí Vale, pues yo voto por ir a la aldea A la aldea antes Bueno, pero tengo yo cinco flechas hechas ya Vale, yo voy a hacer unas cuantas porque Para el deathmatch no nos van a venir mal Porque queda... O sea, a la que se muera uno más Empieza el deathmatch Y yo creo que ahora lo que estaría bien es recoger Uf La clave es ir al spawn, eh Pero tú crees Yo creo... O sea, si han hecho refil Es que ahí siempre hay diamantes, tío Siempre, siempre hay diamantes En el deathmatch Yo es que voy a ir al barco para hacer flechas Porque en el final tienes muchas flechas Y es que la tienes ganado Tú, sí A ver Yo soy el típico, tío Yo con el arco, sabes Que viene siendo me cuesta un poquito y tal Vale, estoy en la aldea Y un poquito desafortunado y tal A ver, a ver, a ver Pues ves hacia el spawn, Bray Voy yendo yo ahora, ¿vale? Voy, voy, voy Pero vigila Si viene alguien, pues yo que sé, vete Sí, no te preocupes, tío Igual Ahora viene cuando se ve ahí abajo Bray ha muerto Bray ha muerto Y tú, bien, lo sabía A ver El problema, espero Que no estén haciendo team en el... Yo espero que no En el spawn Porque entonces es cuando llegaría el problema Quizás Oye, que el refill solo se ha hecho en los cofes del inicio No, 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 no No, porque... Pues este... Tuvo que pasar alguien por ahí Porque los tres que te dije Doy la vuelta y los cojo Los había de coger O sea, los acababa de coger Y aparecieron cosas Ah, vale, vale, vale Yo te lo digo porque el que acabo de... O sea, ya acabo de ir a la de esto A la aldea Y uno que había cogido doble Que... Ah, bueno, tal vez hace refill Si están vacíos Ah, pues... No tengo ni idea No sería una locura, eh Porque el que acabo de abrir No estaba vacío O sea, yo lo he encontrado Tal y como lo había dejado Vale Vamos a subir Y voy a hacer flechas A ver, espera Vamos a ver Vamos a ver Por donde podemos seguir subiendo Por aquí Bueno, vamos a ir primero Hacia el corfe de abajo A ver si se ha hecho refill Y así nuestra teoría es válida Creo que era el segundo Este Esto no sé si está vaciando Ostras, yo no me gusta De noche De noche no me gusta mucho a mí, eh Subimos ¿Y esto? Oh, cofre Vale, a ver Hierro Y más comida Y pedernal Los voy a subir por aquí Vale, creo que estoy cerca del spawn Creo que estoy cerca Ole Este puente me suena Creo que era hacia la derecha Sí Porque ese puente subió una vez Y creo que hay un cofre Vale, tengo 59 flechas Llegué, llegué, llegué Llegué Vale, Bray Yo voy ahora Voy a acercarme despacio Con el shift Para que no me vean Ah, pero hay gente Sí Con espada de diamante, tío Vale, Bray Espérate, ¿vale? O yo que sé Haz tácticas O lo que sea Sí, sí Se llama Ancestral 6 Ancestral 6 Ese tiene que ser español Por narices Digo yo Sí, sí, sí Vale Pues, ¿qué hacemos? Le voy a decir Ancestral, ¿dónde estás? Va, no hay nadie Va Vámonos Qué troll No me está viendo No, no No me veo No me veo No me veo Vale, yo estoy yendo Hacia el spawn, ¿eh? Voy a ir Es que estoy agachado O sea, con el shift Como el nombre se ve poco Y en por encima me puse Contra una pared ¿Por qué parte estás, Bray? O sea, en Por donde hay un árbol quemándose Hay unas orejas Un ojo de un árbol quemándose Orejas de Orejas de un árbol Las hojas Las hojas Ah, vale Hojas, hojas Vale Pues yo ahora mismo No sé muy bien dónde estoy Ah, vale Creo que sí ¿Dónde estoy? ¿Será eso? Es el spawn O sea, justo en el spawn Sí, sí, sí Tú llegas al spawn Cuando veas el círculo central Ya me avisas Y me muevo o algo Es que no sé dónde está el círculo central No sé si es este de aquí Creo que es este Ah, ¿qué es eso? Madre mía, tío Qué nervios Qué nervios Qué nervios Aquí hay un puente Es que yo no sé dónde estoy ahora mismo Dios Creo que el spawn Tiene que estar por aquí No puedo andar muy lejos No sé si arriesgarme y bajar, tío Es que no lo veo Espera Bray, Bray Espérate Cuando yo esté en el spawn viéndolo Entonces decidimos, ¿vale? Porque estoy cerca Sé que estoy cerca Pero no sé muy bien dónde es Vale, vale, vale ¿Qué hace el señor ancestral? No sé Ya no lo veo, tío Lo he perdido de vista ¿Es esto? Uy Me llego a caer y me matáis Vale, Bray Estoy en el spawn Lo veo desde aquí Vale Y a mí A ver Yo estoy justo encima de la cascada ¿Ves la...? ¡Eh, Bray! Está esto aquí ¿Dónde? ¡Ah! ¡Hola! ¿Me ves? Sí, sí, sí Mira, vamos a por él ¡Ele viene, me viene! ¿Me vio? No me vio, no me vio Vamos a por él Vamos Vamos, celo, vamos, vamos Espera, le vamos a tirar flechas antes ¡Vamos, le di! Buena, buena Vamos, celo, vamos Vamos Hola, señora ancestral Vale, voy por el medio Ahí, cebo, ahí cebo, ahí cebo, ahí cebo ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Que me dio celo, celo, celo! Sí, sí, sí Voy a por él Madre tía ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! Tú, pero que tiene este buen hombre ¿Yo? ¡Hala, fregar! Vale, Bray, toma, toma, toma ¿Dónde está? ¿La tienes tú? Eh, sí ¡Vamos! Toma, Bray Espada manzana dorada Después, eh... ¿Qué más, qué más? Vamos a mirar... Dime que tienes... ¿Tienes algo de hierro? Dame algo de hierro si tienes, porfa Tengo cuatro, sí Dámelo, dámelo Y tengo tres diamantes Aún por encima de la espada Dame el hierro, Bray ¿Me lo has dado? No, sí Sí Vale A ver, a ver, a ver Eh... ¿Qué pasa? Ah, ya tengo pantalones también ¿Y qué más, qué más, qué más? ¿Qué puedo hacer con tres diamantes? Hombre, si tuviera uno más Hacía algo de armadura de diamantes, pero... ¿Cuántos quedan? Queda uno, tío Uno, uno Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos primero a por el día Después nos pegamos nosotros, ¿no? Claro, claro Vale, vale, vale Esto por aquí... No encontraste nada más de diamante, ¿no? No Ah, no tengo, no tengo Vale, pues nada, Bray, mucha suerte Vamos a por infame Eh... Sí Prepara el arco Vale, vale, espera A ver, el arco Pero creo que no tengo flechas No Ah, sí, sí que tengo ¡Eh! ¡Eh, desapareció! ¿Se ha matado? ¡Uh! Se ha salido A ver, espérate, ¿eh? Ah... Vale Pues vamos, Bray Cuando tú digas, ¿vale? A ver, contamos hasta... Espera, 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 espera Dame un second ¡Eh! ¡Shh! ¡Dame un second! ¡No, no, 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 no! Bray Bray ¿Qué pasó? Va Celo, Celo, espera, hombre Chico, me dijiste Empezamos y te dije No, espera Va, a la de tres Dos Vale, venga Uno ¡Vamos, Celo! ¡Oh! Lo sabía, es que lo sabía ¿Ves por qué no quería dejarte yo Hacer estas cosas? Sí, da igual Si yo no tengo flechas Me vas a matar con el arco De todas formas Batch Ya voy para allá Ya voy para allá Señor